Cuéntame mi negro, cuéntame mi negro, vamos allá Un, dos, uno, tres, dos Oye, suéltame 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 No sé cómo, no sé cómo, no sé cómo. Porque yo vine al festival y vine a vacilar Pero me dijeron que subiera Me agradezco a Michael Blanco Que así lo permitiera Y dice, bueno, primero todos ustedes A mí me van a ayudar Porque quiero rendir homenaje A una diva de Cuba que hoy decidió ponerse un traje Para emprender y vuelo a marchar Caballero, todo el mundo con su celular Vamos a alumbrar Dice así En la vara Oye, Juana Vamos a encender las luces Para que ella se ilumine Y dice así La historia que está escrita Nadie la podrá borrar Señores, por eso quiero que ustedes sepan Que algo fuerte que acabo de pasar Esto fue algo duro De verdad algo fuerte Fue pisar el escenario Por gritarme con la gente Te juro que sentí Que recibí La puerta de un par de abril Yo percibí que la inspiración Se paraba en la comida Para poderle decir lo que yo siento Con creemosla Y pa' con cada uno sepan Porque ustedes saben que hay legalidad Dice así Mucha cuenta Ah, es que la lleva, la lleva Y no de mal no venía Es que la lleva, la lleva Oye, cuidado Dice así Es que la lleva, la lleva Y no de mal no venía Porque no se nace Ah, que tú no lo sabías Que la lleva, la lleva Y no de mal no venía Todo el mundo tiene su tiempo Oye, no de mal no venía Que la lleva, la lleva Y no de mal no venía Y no de mal no venía Ah, el tardo venía No eres vivencia Que la lleva, la lleva Y no de mal no venía Porque me de mal no venía Y no de mal no venía Y no de mal no venía Todelos làm, la lleva Y no de mal no venía Todelos lamp cantando La lleva, la lleva Y no de mal no venía Hustle la palma De la muñeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!